Primera parte Cuento 1 Lo que sucedió a un rey con un ministro suyo Una vez que el conde Lucanor estaba hablando confidencialmente con Patronio, su consejero, díjole así. Patronio, un hombre ilustre, rico y poderoso, y que blasona de ser muy amigo mío, me ha dicho en secreto, hace pocos días, que por ciertas cosas que le han pasado, quería irse de aquí para no volver más, y que por el afecto y confianza que yo le inspiraba, me quería vender parte de sus tierras y dejar las otras al cuidado mío. A mí me parece que ello me conviene y me honra mucho, pero querría, antes de resolver, oír vuestra opinión. Señor conde Lucanor, le respondió Patronio, aunque yo creo que mi consejo no os hace falta, pues vos queréis que os diga lo que pienso y os dé mi opinión, ahora mismo lo haré. En primer lugar, he de advertiros que esto os lo ha dicho ese que pensáis que es vuestro amigo, para probaros, y que es un caso muy parecido a lo que sucedió a un rey con un ministro. El conde le rogó entonces que se lo contara. Señor, dijo Patronio, había un rey que tenía un ministro en quien confiaba mucho. Como el envidiar la prosperidad de sus semejantes es muy natural en el hombre, los demás ministros envidiaban su privanza y adelantamiento, y no dejaban medio de indisponerle con el rey, su señor. Pero, aunque le dijeron al rey muchas cosas, nunca lograron perjudicarle ni que desconfiara de su lealtad. Cuando vieron que no les quedaba otro camino, dijeron al rey que aquel ministro procuraba su muerte, para que le sucediera un hijo que tenía, que era pequeño, el cual quedaría en su poder, y al que mataría luego para alzarse a él con el reino. Aunque hasta entonces no había logrado que el rey sospechara de su ministro, desde que esto oyó, no pudo evitar que la duda entrara en su ánimo. Y como en las cosas muy graves, y en todo aquello que, una vez perdido, no se recupera, el varón prudente no debe esperar, sino prevenir los casos adversos. Sucedió que el rey, desde que concibió esta duda y sospecha, andaba receloso, aunque sin decidirse a hacer nada contra su ministro, hasta no saber la verdad. Los que buscaban la perdición del ministro, le dijeron entonces que podía comprobar muy ingeniosamente lo que afirmaban, y le explicaron cómo había de hacerlo. El rey se decidió a ponerlo por obra, y, en efecto, lo hizo de la manera que ahora veréis. Estando con su ministro, a los pocos días, entre otras muchas cosas de que le habló, le dio a entender que estaba muy cansado del mundo y que le parecía que todo él era vanidad. Aquella vez no le dijo más. A los pocos días de esto, hablando de nuevo con el ministro, y como si iniciara entonces el tema, le volvió a decir que cada día le gustaba menos la vida que hacía y lo que podía ver a su alrededor. Esto se lo dijo tantas veces y en tantos tonos que el ministro se convenció de que el rey estaba desengañado de la gloria del mundo, de las riquezas y de los placeres. Cuando el rey comprendió que le había convencido de ello, le comunicó un día que había pensado abandonar el mundo, e irse a algún país donde nadie le conociera, a buscar un lugar solitario y apartado, en que poder hacer penitencia de sus pecados, con lo cual esperaba que Dios se apedase de él y le diera su gracia para alcanzar por este camino la vida eterna. Cuando el ministro le oyó decir esto, le replicó con muchas razones que no debía hacerlo. Entre otras muchas cosas, le dijo que era contra el servicio de Dios dejar tantas gentes como había en su reino, a las que él mantenía en paz y justicia, pudiendo estar cierto de que, si se iba, habría desórdenes y guerras civiles, en las que Dios recibiría ofensa y el país mucho daño, y que, cuando no lo dejara de hacer por esto, debería pensar en la reina, su mujer, y en su hijo, que era tan pequeño, los cuales indudablemente estarían en peligro de perder los bienes y la vida. A esto replicó el rey, que antes de resolverse a partir, había él pensado cómo dejar en orden el reino para que su mujer y su hijo fuesen acatados y sus pueblos quedaran en calma, y que el medio era éste. Puesto que a él le había criado y hecho muy bien, y estaba satisfecho de su servicio y de su lealtad, y sabía que podía fiarse de él, más que de ningún otro de sus ministros y consejeros, quería dejar a su mujer y a su hijo en sus manos, y entregarle todas las fortalezas y ciudades del reino, para que nadie pudiera hacer nada contra su hijo. De manera que estaba seguro de que si volvía, encontraría en orden todo lo que en su poder hubiera dejado, y si muriera, también sabía que serviría lealmente a la reina y que, además de criar bien a su hijo, mantendría el reino en paz, hasta que éste pudiera gobernarlo. De este modo pensaba dejar en orden sus cosas. Cuando el ministro oyó decir al rey que quería dejar en su poder el reino y su hijo, aunque no lo dejó traslucir, se puso muy contento, pensando que si todo quedaba en sus manos, podría disponer y mandar a su antojo. Este ministro tenía en su casa a un cautivo que era filósofo y con el cual solía aconsejarse, consultándole todos los negocios que tenía entre manos, sin hacer nunca nada contra su dictamen. Cuando este día salió de palacio, se fue a buscarle para referirle lo que el rey le había dicho, sin ocultar su contento, porque el rey quería poner en sus manos el gobierno y el príncipe. Al oír contar a su señor el sabio cautivo lo que había hablado con el rey y ver que éste estaba persuadido de que su señor estaba dispuesto a quedarse con el niño y el reino, comprendió que había caído en un lazo y empezó a reprenderle muy ásperamente, diciéndole que tenía en peligro su vida y hacienda, pues todo lo que el rey le había dicho no había sido porque pensara realmente hacerlo, sino movido por sus enemigos, que habrían aconsejado al rey que le dijera aquellas cosas para probarle, prueba de la cual había salido muy mal parado. El ministro entonces se afligió mucho, pues vio claramente que todo era como su cautivo se lo decía. Cuando el sabio le vio tan acongojado, le aconsejó el modo de esquivar el peligro en que se había metido. Convencido el ministro, aquella misma noche se fue a raer la cabeza y la barba, buscó un vestido muy andrajoso, como los que traen los mendigos que andan por los caminos, un bordón y unos zapatos rotos, aunque bien ferrados, y metió en las costuras de aquel vestido una gran cantidad de monedas de oro. En cuanto amaneció se fue a palacio y le dijo a un guardia que estaba a la puerta, le dijera al rey muy en secreto que se levantara antes de que la gente despertase, pues él ya le estaba esperando. El guardia, cuando le vio así, se sorprendió mucho, pero entró al rey y le dijo lo que el ministro le había mandado. El rey, muy asombrado, mandó que le hicieran pasar enseguida y le preguntó por qué se había vestido de ese modo. El ministro le dijo que recordara que le había anunciado que se quería ir del país y que, pues estaba decidido a ello, no quería Dios que pusiera en olvido lo que le debía, sino que, lo mismo que hasta entonces había participado de su grandeza y prosperidad, participara de las privaciones y del destierro que iba a imponerse. Si a él, que era rey, padre y marido, no le daban lástima a su mujer, su hijo ni su reino, tampoco debían dársela a su ministro. Por lo cual había resuelto irse con él y servirle de modo que nadie lo notara. Para esto tenía tanto dinero cosido en su ropa que les bastaría por mucho que vivieran. Y, puesto que habían de irse, lo mejor era hacerlo antes de que pudiesen ser conocidos. Cuando el rey oyó todo lo que su ministro le decía, imaginó que obraba movido por su lealtad y se le agradeció mucho, y le contó que los otros ministros le habían calumneado y que aquello lo había dicho él para probarle. De este modo el ministro estuvo muy a punto de ser engañado por su ambición, pero Dios le quiso guardar por consejo del sabio que tenía cautivo. A vos, señor conde, también os conviene no ser engañado por el que creéis es vuestro amigo, pues podéis estar seguro de que lo que os dijo no tiene otro fin que probaros, por lo que hace falta que, al hablar con él, le persuadáis de que sólo queréis su bien y provecho, y que no codiciéis nada de lo suyo, ya que no puede durar la amistad de los que sospechan el uno del otro. El conde Lucanor vio que Patronio la aconsejaba muy bien y obró de este modo y con buen resultado. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió estos versos, en los que se sintetiza la moraleja. No esperéis que nadie, por bien de su amigo, pierda de lo suyo lo que vale un higo. También hizo otros que dicen así. Con ayuda de Dios y con un buen consejo, salva el hombre su vida y llega a viejo.